7 de la mañana con 25 minutos y como lo habíamos adelantado ya se encuentra con nosotros en nuestro segmento de entrevistas Fernando Sancho, él es veedor del Metro de Quito. Muy buenos días Ingeniero, muchísimas gracias por su presencia aquí en Noticias 7. Con muchísimo gusto, a las órdenes. Le escuchamos hace un ratito si queremos primicias y si las queremos, las tiene usted de Ingeniero. Bueno, el Metro ha estado realmente muy mal manejado desde que se firmó el contrato allá por el año 15. Son ocho años ya de que ha venido de tumbo en tumbo. Lo que sucedió el martes, el primer día supuestamente tarifado, es un tema que demuestra la improvisación, la inoperancia y sobre todo la irresponsabilidad de quienes están al frente de la empresa. Si yo conduzco un vehículo sin licencia, hay una ley de tránsito que me dice que no lo puedo hacer y debería ir detenido, si no me equivoco. Pues fíjense, ahí está la primera. Los conductores de los trenes no tienen la licencia para conducir los trenes aquí en la ciudad de Quito. ¿Cómo puede ser posible el concejal Guarderas que permita una irresponsabilidad de esa categoría? Claro, porque vienen de Medellín, ellos tienen la licencia ya. Sí, pero hay que cumplir la ley. No es cierto, tienen que tener la licencia nacional, la E1, para lo cual requieren un curso que tienen que hacer. Y resulta que no tienen la licencia. Cómo no me gustaría bajar con un agente de tránsito y detener a los conductores de los trenes, ¿verdad? Ustedes pueden ver la irresponsabilidad. Cuando ustedes ven los videos de lo que ha pasado estos días, se darán cuenta que las personas no suben por las gradas eléctricas, ¿no es cierto? ¿Y saben por qué es? Porque tienen prohibido usar las gradas eléctricas, porque no tienen seguro. Y para que las gradas eléctricas funcionen para una cantidad de gente como la que usa el metro, deben tener un seguro. Y no lo tienen. Porque eso es lo que me dijeron a mí, ayer les pregunté justamente a las personas que trabajaban allí, ¿por qué no las habilitan? Hay tantas personas subiendo. Es que están en mantenimiento. Y eso es la respuesta para todo. Así es. Entonces usted nos cuenta que no es así. El tema es que no hay seguro. Y por eso no pueden utilizar las escaleras. La pregunta es, ¿por qué sacar el metro atropellando algo que es fundamental? La seguridad de los ciudadanos es fundamental. ¿Hay un protocolo de seguridad? No hay. ¿Hay comunicaciones en el túnel? No hay. ¿Hay alguna señalización que le permita a la gente una evacuación? No existe. Porque si bien le dice salida de emergencia, eso es todo lo que hay. No hay un metrocultura que además lo botaron a la basura hecho por la Universidad Central y que debía haber sido difundido con todos los elementos tecnológicos que hoy tenemos a mano. Ingeniero, eso precisamente vamos a ir un poco más atrás porque estos problemas no se originan en este año, sino incluso desde el 2015. Recuerdo incluso que cuando se quiso bajar el precio del metro de Quito hubo un tema con el sistema de recaudo que evidentemente ahora lo estamos mirando. ¿Usted recuerda y sabe qué es lo que ocurrió con el sistema de recaudo? ¿Cómo está, digamos, operativamente en el sistema de transporte? Como dije desde el principio, esto tuvo mañoserías. El exalcalde Rodas, después de haber pasado cuatro meses tonteando y negociando supuestamente, y no se olviden de esta palabrita, Odebrecht, ¿no? Cuando se adjudicó el supuesto concurso a Odebrecht, inmediatamente Rodas dijo, bueno, renegociemos el tema. Y al siguiente día, Odebrecht le dijo, no, si usted quiere una rebaja, nosotros nos vamos de aquí y no hay metro. Y Rodas al consejo le dio la vuelta por cuatro meses. Y como no logró la baja, lo que hizo es quitar las subestaciones eléctricas y el sistema de recaudo. Ahí se origina el problema que estamos viviendo ahora. Esto es como una gran botella, ¿no es cierto?, que tiene un pico, un cuello de botella muy angostito. Y todo lo que se dejó de hacer durante estos ocho años, ahora tiene que resolverse. Pero que se resuelva como debe ser y no atropelladamente. El concejal Guarderas acaba de decir que se va con la frente en alto porque me parece que ha hecho una politización de algo que nunca debió ser hecho así. Esto es técnico, aquí debió haberse puesto un administrador, no una persona que ha jugado con la credibilidad de Quito. Nos han engañado una tras otra, tras otra, tras otra. Y esta semana no fue lo diferente. Otra cosa interesante. Ustedes habrán notado también que no están habilitadas todas las paradas. Y ustedes habrán notado que la impresión de ese papel que tiene como 30 centímetros de largo un boleto. En donde está el QR, ¿no? Está el QR, no es verdad. Esto también tiene otra razón. En el año 15 ya habían hablado del sistema de recaudo y todo el tema. El software que están utilizando es un software obsoleto. Una cosa que en otros países y específicamente en Argentina lo están desechando y cambiando por los problemas que da. ¿Por qué? Porque ese software no tiene conectividad con el hardware, es decir, con los controles de paso. Hay una lectura así, pero lenta. Unas veces lo hace, otras veces no lo hace. Imagínense que la gente dice, no doble el papelito porque si no, no le lee. Y la gente está planchando el papelito para que le pueda leer. Y sabe lo más grave que al llegar a las estaciones y salir, no se lo piden. Está abierto el torniquete y uno pasa nomás con el papelito bien vuelto a hablar, pero no se ve nada. Es decir, ahí está la razón. ¿Qué es lo que están haciendo? Le están dando una mano al proveedor de este software para que no pierda una inversión que nos la quieren chantar a todos los quiteños. Esto es una cosa que la ciudad tiene que saber y que es algo repudiable. Bien decía el concejal electo Wilson Merino, a quien yo felicito una intervención que escuché, coincidimos en un medio de comunicación y decía, aquí todas estas autoridades que salen deben darle cuentas a la ciudad y deben rendirle cuentas a la justicia, lo cual aplaudo. Ingeniero, como veeduría, ¿qué se está realizando? Tal vez se van a poner, se va a poner alguna denuncia. Entiendo que incluso hace varios meses ya hubo una denuncia para que Fiscalía investigue sobre un presunto sobreprecio, incluso en la operatividad del Metro de Quito, como veeduría, ¿qué se está realizando? Bueno, este rato estamos sacando una nueva veeduría. Nosotros presentamos de la primera veeduría un informe final y le entregamos al contralor con todas nuestras observaciones. Ayer también, en forma grata, escuché que se va el contralor. Claro, cada quien tiene su punto de vista. Que se vaya, porque durante un año le hemos pedido que actúe sobre el tema del Metro y no lo ha hecho. ¿No es cierto? El contralor subrogante. Subrogante del subrogante de no sé cuántos subrogantes, ¿no? Pero lo que usted menciona no es una denuncia hecha ahora o estos meses, y no lo hizo la veeduría. En el año 19 se presentó una denuncia por un supuesto sobreprecio de 370 millones de dólares. Todo el mundo ha virado la cara al otro lado. Cuando esa denuncia fue realizado en los primeros pasos, se tomaron versiones, y cuando iba a tomarse la versión del señor Rodas, sorpresivamente, archivaron la denuncia. Se volvió a reactivar la denuncia y la volvieron a archivar la denuncia. Y ahí ya se hizo una auditoría y no había cómo justificar valores como estos, por ejemplo. En el estudio preliminar, cada metro de perforación del túnel con la tuneladora costaba en el precio referencial 6 mil dólares. Voy a dar números redondos. Y terminan Rodas firmando el contrato por 18 mil dólares. La pregunta era por qué se triplicó el precio. Por más que nosotros le pusimos mano de obra internacional, le pusimos ahí inflación, rubros importados, no llegábamos a 8 mil dólares. La pregunta es, ¿cómo justifican esos 12 mil dólares, esos 10 mil dólares adicionales que están por ahí? Pero usted también menciona que a la actual administración habría que judicializarla. ¿Cuál sería el delito que en su opinión está cometiendo el alcalde de Guarderas y los concejales a cargo de esta obra? Bueno, todo es presunción, porque yo no tenemos, mientras no se investiguen, pero miren, Metro de Quito fue concebido como una empresa constructora para administrar esa construcción del Metro de Quito. Y se contrata, por darle un caso, y se contrata a un estructurador que tiene que emigrar, ¿no es cierto? Esta empresa que es de construcción a una empresa que es para transporte de pasajeros masivos por subsuelo, que no es lo mismo que transportar los temas por superficie. Y además, el segundo oficio que tenía este estructurador era elaborar los TDRs para contratar el operador internacional. Lo del operador internacional continuó y no sabemos qué pasó con los productos, sí, de la reestructuración de la empresa Metro de Quito. ¿Se entregaron los productos? No sabemos. Si se los entregó, ¿por qué no cambió la estructura? ¿Dónde está el nuevo organigrama funcional de Metro de Quito? ¿Dónde están los perfiles de quienes tienen que estar en el Metro de Quito? ¿Cómo es que está organizado el Metro de Quito? No sabemos. Sabemos que sí se ha pagado. Si no fueron entregados los productos, ¿por qué no se ejecutaron garantías? No es verdad. Le doy otro ejemplo. En el año 21, la Aveduría intervino fuertemente para decirle al entonces alcalde Yunda que para definir una operación propia no había el sustento jurídico, no había la experticia técnica, no había el tema financiero. Y el alcalde Yunda en ese momento entendió, paró el tema de la operación propia y armó unas mesas técnicas para estructurar bien este tema. Vinieron los problemas políticos y nunca me voy a olvidar, un 22 de octubre el señor Guarderas llegó, dijo alcen la mano los que todos están de acuerdo con la operación propia, alzaron la mano. Ahora vamos a hacer una operación internacional, alzaron la mano. Y yo digo, ¿y dónde están los sustentos técnicos, jurídicos, financieros? Todo proyecto en este país tiene una ley que dice que debe tener un presupuesto. Si no hay presupuesto, no hay proyecto. Y el proyecto Metro nunca ha tenido el presupuesto para que pueda funcionar dentro del marco legal. Ingeniero, quiero volver a este informe al que usted se refería que va a salir de la Aveduría. ¿Qué es lo que implicaría? Es decir, ¿se presenta este informe y esto podría entonces llegar para una investigación en la Fiscalía? ¿Cómo funciona, digamos, este informe final? Las veedurías tienen un límite, que es alertar de un presunto cometimiento de irregularidades o una presunción de que se podrían cometer irregularidades. Dice claramente esto el reglamento de veedurías. Nosotros presentamos al Consejo de Participación Ciudadana y en vista de todas las trabas políticas y administrativas que haya habido, con oficio entregamos nosotros al señor Contralor. Porque nosotros no podemos presentar denuncias como veedores, sino exhortar a las autoridades. Y tanto al alcalde Ayunda como al alcalde Guarderas le hemos exhortado en sendas comunicaciones de lo que la veeduría en el ejercicio en ese momento había visto que no está adecuadamente. ¿Y ustedes como veeduría en este momento, tras lo que hemos observado en estos últimos dos días, recomiendan una suspensión de las operaciones del metro, que continúen como se está llevando a cabo, o qué sugieren? Miren, en el año 21 nosotros habíamos dicho que lo que preveía el exalcalde Ayunda a final de año no era posible, porque había que tener unos tiempos. Cuando llega este señor, ¿cómo se llama? Pues este individuo, ya está el nombre, no quiero ni acordarme, Bastidas. Le pedimos que nos dé un cronograma, ¿no es cierto? A ver, tenemos aquí estas actividades. Estas actividades toman tanto tiempo, entonces el metro queda listo en este tiempo. Hoy le decimos al nuevo alcalde, señor alcalde Pavel Muñoz, haciendo el mismo ejercicio elemental de cualquier persona que haya administrado una pequeña tiendita de esquina, no es verdad, le diría, esto tengo listo en tal fecha. Nosotros calculamos que esto estará listo entre febrero y marzo del próximo año. ¿2024? 2024. Eso es lo que nosotros hemos calculado para cumplir tiempos, concursos, designación de contratos y tener todo listo. Porque no hay ni comunicaciones, ni mantenimientos, ni seguros, ni seguridad, ni protocolos de seguridad, ni señalización, es decir, falta mucho por hacer en el metro de Quito. Lamentable lo que escuchamos, ingeniero. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Noticias 7. Muchas gracias. Conversábamos con Fernando Sancho, el esvedor del metro de Quito. Y con esto nosotros nos vamos a una pausa, amigos, pero quédense porque al retornar tenemos más información.